Fuertes lluvias alarman a la población de la Sierra Liberteña. En el distrito de Ucuncha se registró una intensa lluvia en las últimas horas. Sin embargo, no solo afecta a la provincia de Bolívar, sino también a las provincias de Patás y Otusco. 187 de precipitaciones en la sierra desde que abarca el periodo del 5 de octubre hasta el 7 de octubre. Se esperan precipitaciones en la Sierra de la Libertad, en las provincias de Gran Chimú, Otusco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez, Carrión, Bolívar y Patás. Este aviso tiene un nivel naranja, es decir, que se pueden presentar lluvias de ligeras a moderada, incluso fuerte intensidad. Y se espera también que estas precipitaciones se puedan presentar en la Costa de la Libertad. La oficina de enlace del Cenami en la Libertad compartió el aviso nacional número 282 sobre precipitaciones en la sierra, que involucra a la región, entre el miércoles 2 y el viernes 4 de octubre. Se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra liberteña. Asimismo, esta situación se extenderá hasta el 7 de octubre, por lo que se recomienda tomar precauciones.